Sea bienvenido a la emisión del noticiero LPG de este 30 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Un ataque cibernético realizado por un grupo de hackers conocido como Guacamaya afectó a varios países de América Latina en sus instituciones de defensa y seguridad. En El Salvador, el ataque cibernético afectó los correos electrónicos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, aunque todavía no existen mayores detalles sobre la información que habría sido vulnerada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este hackeo, que en el caso de su país afectó a la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde se extrajeron informes del estado de salud del mandatario y otros archivos. Los ejércitos de Perú, Chile y Colombia fueron otros de los afectados. Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Después de las declaraciones en una entrevista en la que el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, mencionara que el tema de las pensiones no avanza porque nuevas ideas no llegan a acuerdos, el parlamentario pidió disculpas al partido oficialista. Así como mis disculpas van para los diputados de Nuevas Ideas, porque la libertad de expresión no puede incluir... Yo no tengo derecho a hacer un análisis si ellos están haciendo un trabajo lento o rápido. En realidad, quizá mi ímpetu, porque las leyes salgan bien, hace que yo quiera que eso vuele. Así mismo, Auerbach mencionó que está dispuesto a seguir el procedimiento disciplinario que Ghana informó que llevaría contra el parlamentario tras estas declaraciones. Pido a su respetuoso del partido al que pertenezco, el que me abrió las puertas para estar aquí representando a los de la libertad como diputado, y es eso, respeto el proceso que se abra. La calificadora de riesgo Moody's analizó la compra y recompra anticipada de deuda hecha por El Salvador y que liquidó el pasado 22 de septiembre. Ellos se la catalogan como un intercambio en dificultades y por lo tanto un incumplimiento. Lo anterior debido a que el gobierno compró con descuento 133 millones de la deuda de 2023 y 433 millones de la deuda de 2025. Así que por los 565 millones, El Salvador pagó solo 364 millones, según confirmó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. El gobierno reveló que planean una segunda operación de compra anticipada en noviembre y aunque aún no se saben mayores detalles, la calificadora Moody's mencionó que es una mayor presión porque las fuentes para financiar están apretadas y siguen siendo escasas. Acompañamiento legal, psicológico y de empoderamiento tras sobrevivir a violencia machista en El Salvador es lo que han recibido al menos 700 mujeres que han acudido en búsqueda de ayuda, informó Ina Guirola, representante del Instituto de Estudios de la Mujer, Norma Virginia Guirola. IMA especificó que han atendido alrededor de 900 casos y que se les ha acompañado en todos los procesos, lo que incluye un trabajo articulado con diferentes instancias del Estado, según las exigencias de cada caso. En este año 2022 hemos brindado más de 900 atenciones, en lo que va del año hasta ahorita. De estas hemos atendido a diferentes mujeres y en un número aproximado de 700 mujeres que hemos atendido y en este sentido la atención integral tiene que ver precisamente con poder articular una visión que permita no solamente orientar legalmente y brindar una asesoría legal. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.